Un programa bien surtidito, así como pulpería de pueblo, se encuentra de todo un poquito, y vamos a arrancar justamente pues hablando de, yo creo que de lo que todos, todos, todos vamos a darnos cuenta, de nuestro encuentro con Dios, del último suspiro, es más, estoy diciendo nombres de cómo podríamos bautizar a un cementerio. Vamos a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nombres? El último adiós. El último adiós. El último adiós es un buen nombre. A ver, porque es que todos somos, todos somos de la muerte. Así es. De ahí, yo sé que la muerte como tal, la palabra suena fuerte, pero si nos ponemos a pensar, la muerte es parte de la vida, nacemos, vivimos, de verdad, de un sinfín de cosas, y después morimos. Nos dejan los recuerdos, un legado maravilloso, pero bueno, hay un lugar en donde uno por lo general busca como ese, ese encuentro. Los humanos somos como de materializar, verdad, cosas, y los cementerios muchas veces se convierten como en ese punto de una reunión, aunque sea en nuestra cabecita, verdad, con esa persona, y por supuesto que el nombre es muy importante, entonces uno escucha de pronto cementerios que se llaman amor eterno, no sé. Llegando al cielo. Exactamente, vida eterna. Algo así como inspirador. Exacto. Por lo menos como para apaciguar a la muerte, muchas personas les tenemos, le tenemos miedo porque es algo incierto, pero vean ustedes, porque nosotros nos fuimos a un cementerio que tiene un nombre bastante particular. Un nombre muy original, yo diría que además con un gran sentido de pertenencia costarricense, con un nombre que nos representa, y bueno, por ahí Frédéric decía en los titulares que bien pachuco. Yo creo que no es tan pachuco como tal, yo creo que es bien tico, es bien tico porque llamarse el último chante, es como que uno dice, sí mira, tiene mucho sentido este nombre, tiene mucha razón. Yo creo que suena a un lugar en donde uno la va a pasar muy bien, así que bueno, vamos a ir a conocer cuál es ese rinconcito en Santa Rita, donde la idea es que ahí sea el último chante. Me encuentro en Los Ángeles Norte de Río Cuarto de Alajuela y les presento el cementerio con el nombre más original del país. Nada más vean. Don Emilio Valenciano tiene 70 años. Nació en este pueblo y conoce la historia del cementerio mejor que nadie. El cementerio antes no tenía nombre, no sabían qué poner el nombre, vino un carajo inteligente, esos hombres que siempre piensan en toda la jugada y llegó y pagó a hacer un rótulo. El señor se llama Roberto García. Él y Emilio bautizaron el cementerio hace 40 años. Y me quedé viendo el rótulo, el último chante. Yo me dio risa, le digo, ¿qué es el rótulo más pachuco esta carajada? Pero bueno, ahí me dice, no hay, es un nombre bonito, es un nombre que no es repetido. Dice, y a mí me gusta. Pero el nombre no es lo único curioso. Este cementerio estuvo abandonado muchísimo tiempo. Entonces, ahí metí al ganado y el ganado dormía y los caballos andaban en la calle. Y ahí dormían. El ganado lo usaba como tel cinco estrellas. Dormían a la par de las tumbas o donde se ponen los ataúdes antes de los entierros. Ah, no, mira qué lindo. Parecía un cementerio lleno de bóveda, blanquitico. Y ahí está el ganado. Y aquí llegaba el que arribaba el ganado a sacarlo y llevárselo. O sea, a llevárselo porque no había cerca. Y por irónico que parezca, los vecinos del pueblo usaban el cementerio como terreno para sembrar. La gente aprovechaba el momento para sembrarle frijoles. Y entonces, cuando los frijoles estaban ya bonitos, llegaba el ganado y se metía y se los comía. Y a reclamar al cielo, porque no le van a reclamar nada. Ahí se hacía un charralón grandísimo ahí, y todo el mundo ahí chapeaba para enterrar el difunto. Y lo enterraban y se iban, y no volvían. En el último chante hay 35 personas enterradas. Y lo han remodelado porque ya no se mete el ganado, ni tampoco la gente, para sembrar frijoles. La asociación lo agarró y empezó a administrarlo y todo, a limpiarlo, a meterle mano. Y entonces, hoy en día, está un poquito mejor, más cuidado. Siguiendo la lógica del nombre del cementerio, aquí la gente no muere, se palma y descansa en el último chante, el cementerio con el nombre más original de Costa Rica. Mi familia es al lado, ¿verdad? Tienen que enterrarme aquí en el último chante, porque ya es de feria. Ya tengo cotizado todo, pagado y todo, listo para la pelea. Sí, sí, sí. Es más, voy a buscarme un par de colones para armarlos en la bolsa de atrás. Y a mí me encanta que Emilio se lo toma como mordis. Bien pachuco el nombre, pero está bien, está bien. Es parte de nuestra idiosincrasia. Decirle chante a las casas. Entonces, el último chante, la última casita en la que usted va a estar, el último hogar. El último rinconcito. El último rinconcito, sí. Pues ese es un nombre bastante ingenioso y hace 40 años, decía ahí que hay 35 personas enterradas. Entonces, sí es un cementerio pequeñito, relativamente pequeño. Y estaba leyendo por ahí que fue Don Roberto García, el ingenioso, digamoslo así, el creativo que le puso este nombre. No, y yo creo que es interesante porque en ese afán, y yo creo que es muy importante de hacer también la muerte parte de la vida. Y muchas personas que lo dicen abiertamente, vea, yo quiero que a mí me entierren con mariachis. Yo quiero que a mí me pongan una caja de peluche roja y amarilla con los colores de mi equipo. ¿Verdad? Hay mucha gente que lo habla de la natural. Bueno, ¿por qué no también hablar del último chante como un lugar donde uno puede pasar, que es espiritualmente, lugar de encuentro con sus familiares, que sepan que ahí está, ¿verdad? Así que, ni más de uno de pronto puede decir, mire, yo quiero una reservación. Sí, sí, sí. Para el último chante. Eso te iba a decir. No, vea, yo cuando me muera, sí, yo siempre digo en mi casa que cuando yo me muera, yo no quiero que lloren. Yo quiero que estén alegres, que estén bailando y que no vayan de negro porque qué aburrido. Yo digo que vayan de colores, que festejen, que ya partí de este mundo y Dios primero si las cosas salen bien y partir a algún lugar mejor. Entonces, siempre digo lo mismo. Lo digo como para que todas estas cosas que estoy diciendo en mi acta pasen. Que quede firmado ya. Le llevamos todo el elenco a la matraca a Charlene. Eso, bien alegre. Entonces, tenemos la coreografía ahí. No, pero sí, con alegría. Si uno vive en alegría, si uno vive en paz, que lo despidan así también es bonito. Yo creo que es eso. Yo creo que al final no hay nada mejor que rendirle tributo a una persona a la cual amamos, que nos dejó lecciones importantes en la vida, que demostrarles que vamos a honrarlos celebrando la vida con alegría, con entusiasmo, con optimismo. Yo creo que es el mejor regalo que va a trascender hasta el más allá. Así es. Así lo doy.